... Estás posicionado, como yo, no podemos llegar a ningún punto. Estás posicionado, tú eres un defensor, no sé si lo sabías o no, de las tesis de Einstein. Este debate tiene 100 años. En el 2005 se celebró el año de la física. Que es un defensor de las tesis de Javier Mula. Que puede que coincidan... Coincidan, coincidan. Coinciden, en este caso tú estás defendiendo una cosa que les llama en física la teoría de las variables ocultas. Lo has expresado como persona inteligentísima que eres con tus palabras. La teoría de las variables ocultas. Tú no eres capaz de explicar la desintegración del átomo, del neutrón, porque tú no tienes suficientes elementos de juicio. Te falta conocer cosas. Eso es la tesis de Einstein, de Podolsky, de Redinger, que creo que habláis de él. Pero no es la tesis de Bohr, de Heisenberg, que yo te he visto en clase, hablar del principio de incertidumbre. Ese es el que marca el porqué del sentimiento acausal de la ciencia. Ellos niegan la causa y el efecto. Perdona, ¿tú entiendes eso? No. Lo entiendo yo. No. Y además no lo quiero, porque yo quiero una física causal. Causa-efecto. Pero, por desgracia, eso existe. Y ese experimento se va haciendo y se va haciendo, siempre con la intención de mostrar que siempre hay una causa tras el efecto. Que desgracia, cada vez que se hace un experimento de esos, resulta que le das la razón a la mecánica cuántica, desde las desigualdades de Bell, etc. Perdona, es un drama. Para la gente que nos dedicamos a la ciencia y no queremos hacer solo ingeniería y construir cosas, es un poco drama. Es un drama que le ocupa a dos, como a ti y a mí. Porque el resto del personal es que ni se ocupa de ese tema. Pero yo me voy por las noches, a veces, molesto, porque yo no entiendo. Y yo estoy metido en esto porque quiero entender, desde que tenía 13 años, te lo he contado antes, yo quiero entender y no entiendo. Perdón, Antonio, pero explícame una cosa. ¿Cómo muestra el experimento? Sí, porque es muy interesante. Por cierto, eso de que no existen causas y efectos, ya lo dijo antes Hume. Quiero decir que esto no se lo ha inventado Bohr y Heisenberg, se lo inventó Hume, que negó la causalidad. Y negó el, por tanto... ¿De qué año me estás hablando? ¿Qué eso me interesa? Siglo XVII, XVIII. Demasiado pronto. No, no, Hume lo niega. Hume dice que solo existen las impresiones sensibles. Y todo lo que no sea impresión sensible no existe. Y, por tanto, no existe ni la realidad, ni el yo, ni Dios, ni el yo. Es decir, los tres elementos sobre los que ha constituido Descartes la realidad. La res cogitans, el yo, la res infinita, Dios, y la res extensa, el mundo. Hume, que es casi contemporáneo de Descartes, dice, no señor, no existe el mundo, por tanto, Dios tampoco, por tanto, tampoco el yo. ¿Me explico? Porque no existe ninguna impresión, porque el nexo causal es una invención. Yo no veo el nexo causal. Si llueve, me mojo, pues muy bien. Eso es una costumbre, pero no existe, no veo la relación causal entre eso. Es una teoría racional, perdón, desde la razón, no desde los experimentos, pero llega a la misma conclusión que Heisenberg y que Bohr, ¿vale? Ahora bien, yo lo que me gustaría saber es cómo, a través de un experimento, se puede concluir que no existe lo real. Porque, fíjate, el propio planteamiento es contradictorio, porque si yo estoy concluyendo, es que estoy sacando un efecto de un experimento, luego estoy llegando a una contradicción lógica. Lo siento muchísimo. No, pero explícame, no. Todo eso, no, yo no voy a poder. No, no, dime, dime. Yo no estoy en condiciones de explicarte eso. Mi terreno no es el de la filosofía. No, 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 explícame. Lo que sí te puedo contar es un experimento en escalera y cómo uno y otro han demostrado eso.